Mañana de hoy, el presidente en una rueda de prensa conjuntamente con parte del equipo que está dando apoyo a los afectados, estas fueron las soluciones que se ofrecieron. Los resultados, y dependiendo de la investigación, cumpliremos con la ley. Pedro, Pedro, uno, por favor. Que se vaya a destinar. Pedro y el juez de Omar, el gobierno para este tipo de eventos tiene presupuestos especiales. De los cuales no vamos a gastar más recursos para utilizarlos aquí. Y que se retorne a atender a los pacientes, que ya hay una especial dirección del Servicio Nacional de Salud. También se están instalando dos hospitales móviles de prevención y de tratamiento psicológico a las víctimas del Ministerio de Salud. Y en cuanto a los daños físicos, hay un capítulo para esta tragedia que debe utilizar. Presidente, ¿cuál es la magnitud territorial del daño ocasionado? ¿Cuánto periodo va en San Cristóbal? ¿Cuánto va en la capital? En breve, estaremos desde el lugar del hecho, nuestro compañero Daniel Lajara, dándole seguimiento y cubriendo lo que allí está aconteciendo. Vamos a continuar con los muchachos. Aquí están nuestros compañeros también, que le estamos dando seguimiento a esta situación que aconteció ayer en San Cristóbal. Esta desgracia nacional que ha enlutecido a todo un pueblo. Nuestro compañero Daniel Lajara se encuentra desde allí. En breve estaremos haciendo contacto con él para que nos dé información de primera mano de qué está aconteciendo en este momento. Allá en la Padre Ayala, en el casco urbano de San Cristóbal. Compañero, no es la primera vez que sucede esto en San Cristóbal. El 3 de octubre del año 2000, lo recuerdo como si estuviera viviéndolo en este momento. La mañana de ese día, el polvorín de la fortaleza Antonio Dubergé hizo explosión y afectó cerca de 10 kilómetros a la redonda. Afectó el sector Los Nova, Los Molina, el barrio Conani, el barrio San Isidro. También parte del sector Lavapiés, Pueblo Nuevo. Hubo varios heridos y fueron evacuados cerca de mil privados de libertad que permanecían allí en ese momento. No solamente no es la primera vez que ocurre en San Cristóbal, no es la primera vez que ocurre en el país, no es la primera vez que tenemos nosotros que hablar de la tragedia. Que es la única palabra que puede definir la explosión reciente de San Cristóbal, pero la explosión también de Poliplaz. La explosión en la calle 19 de Santo Domingo Este, la explosión en Licei. ¿Cuántas explosiones y a cuántas tragedias nosotros tenemos que asistir para no terminar siempre con la reflexión de las preguntas respecto a qué es lo que se debe hacer para evitar todo esto? Ahí siempre terminamos frente a la tragedia. ¿Por qué las empresas, por ejemplo, de producción, diría yo, de manufactura, en zonas residenciales en algunos casos? En este caso, bueno, es una zona totalmente comercial, pero con negocios que no debían funcionar ahí. ¿Qué plan es el que tiene el Estado para reubicar definitivamente a estas organizaciones? ¿Cuáles son los planes para nosotros evitar vestirnos de tanta tragedia? ¿Qué tan estandarizados están y se encuentran los protocolos de seguridad frente a estos casos? ¿Existen organismos aquí en República Dominicana que puedan regular para que no asistamos de nuevo a una nueva tragedia? ¿Cuándo vamos a evitar que una explosión de ese tipo, por ejemplo, detone en la Avenida España frente a una emblemática escuela pública que se llama Socorro Sánchez y que tiene a su frente una envasadora de gas que ya ha habido accidente? No, más tragedias. Señor, ¿qué vamos a hacer frente a las tragedias? La intervención del Estado, las investigaciones, contabilizar los muertos, asombrarnos hoy, lamentarnos hoy y mañana olvidar. Ventura. Bueno, este producto del tercermundismo es realmente de la pobreza, de la miseria que nos gobierna, que nos supervisa negocios altamente peligrosos. ¡Qué pena! Maneja materiales químicos, materiales con emanación de gases. Tóxicos, muy tóxicos. Tóxicos, sin observar ningún tipo de regulación, evadiendo todo tipo de regulación, todo tipo de normas, todo tipo de protocolos, con un nivel de improvisación que se pone de manifiesto cuando ocurren este tipo de desgracia. Entonces, esta no es la primera vez que sucede, ha sucedido muchas veces, no solo aquí en la capital, sino en pueblo, y realmente nos sentimos todos preocupados, escandalizados en el momento. Pero todos siguen haciendo lo mismo y siguen operando de la misma forma. Porque esa fábrica no tenía un año ni tenía seis meses. ¿Habían varios negocios ahí? Tenía mucho tiempo operando. Ahora, hay que ver bajo qué criterio era que la estaban operando. Y las autoridades que están precisamente para fiscalizar, para supervisar ese tipo de cosas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen? Porque esa fábrica tampoco estaba escondida, como no estaba Poliplan. Es ante los ojos de todo el mundo que se hacen las cosas aquí. Y cuando fallan, entonces queremos poner candado. Cuando ya es muy tarde. Bien, le estamos dando seguimiento a este y otros temas que palpitan en la opinión pública nacional. Nuestro compañero Daniel Lajara en vivo estará en breve con nosotros, haciendo contacto desde allí, para llevar a todo nuestro público y a todo el país lo que está aconteciendo en este momento y cuáles son los planes que tiene el gobierno para darle apoyo a los afectados en esta desgracia nacional ocurrida en San Cristóbal. El show sigue saliendo para todos. Nos vamos a la pausa. Para luego de la pausa compartir contigo estas informaciones. Seguimos viendo la tele en realidad, seguimos viendo el show, el medio día.